Y este segundo informe de la segunda válida nacional de motocross llevado a cabo hace ocho días en Palmira Valle cuenta de toda la cultura que gira en torno al motocross porque al fin y al cabo se ha convertido en un negocio familiar y también de la moda que había allí y sobre todo de cómo se destacó Rizaralda, nuestro departamento ocupando los primeros puestos en esta segunda válida nacional. Porque me gustan motocross y entreno. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes que hacer? Siete. ¿Y por qué desde tan chiquito te gusta un deporte como este? Pues por la ronalina. En las carreras siempre dándole mucha tranquilidad, que no le den nervios, que todo le va a salir bien. Siempre tratamos de mantenerlo muy sereno para que no se llene de nervios y pueda hacer todo tranquilo. Cultura electrónica es la sección que cuenta la vida y obra de los grandes DJs del mundo. Aquí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esperamos que les haya gustado la emisión de este fin de semana de Buen Plan. Para la próxima semana les vamos a tener un informe completo de la presentación del toque en Medellín de David Guetta y Paul Van Dijk. Y también otro informe desde Cerritos de Aeromodelismo. Que tengan un feliz fin de semana, una semana bien trabajada y hasta el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!